¿Ya viste que se acerca el 11.11 de Aliexpress? Pues sí, ya viene, es este 11 de noviembre y vamos a tener evento en Aliexpress con los mayores descuentos de todo el año. Prepárate, yo te voy a tener códigos de descuento, promociones, te voy a estar mandando todo eso en el canal de YouTube y también en los grupos. En donde envío mucha más información es en los grupos para que si quieres unirte, te voy a dejar los enlaces aquí abajito tenemos en WhatsApp, Telegram y Discord para Aliexpress y también muchos están haciendo sus ayudas en Temu. Nada más que un consejo, si te metes a los grupos y subes ayudas, no nada más pongas el enlace porque nadie te va a ayudar. Debes de conversar, negociar tus ayudas para que lleguen las ayudas a las personas que están en los grupos y también te lleguen a ti y ganes premios. Subir un enlace sin poner ni siquiera un saludo no va a ayudarnos. Y vamos a tener muchos regalos, espero en Aliexpress. Lo del 11.11, muchos descuentos. Ya van a empezar a llegarme los códigos para enviártelos. Ya que tú hayas metido o hayas visto los precios del 8 al 10, que se llama calentamiento, vas a poder hacer tus compras a partir del 11 de noviembre al descuento que ya habías visto. Pero si quieres un poquito más de descuento, puedes meterte a mis grupos y yo te voy a mandar los códigos ahí para que estés pendiente. Casi siempre, todos los días estoy mandando promociones o códigos ahí. No te pierdas de estos grandes descuentos. Si estás viendo una computadora, si estás viendo una tablet, si estás viendo un teléfono o juguetes o ropa, los códigos sirven. Sirven para muchas, muchas compras y para, ahora sí que para España, para Francia, para Latinoamérica, México, Estados Unidos. Tengo códigos, tengo para Brasil. Así que hay muchos códigos este 1111. No te pierdas esta oportunidad de hacer tus compras con un mayor descuento. El 1111 viene ya con un descuento, pero si usas mis códigos, te vas a llevar un gran descuento todavía porque pues los, hay muchos códigos que puedes ocupar. Pueden ser de, no sé, de compras de 100 dólares, de 200 dólares que te van a hacer un 1% de descuento. Por ejemplo, ahorita hay uno que si compras 25 dólares, te hacen 3 por 3 dólares de descuento. Si compras 50 dólares, te hacen el 6 dólares de descuento. O sea, no es mucho, pero espero que el 1111 sea más descuentos. Quédate aquí conmigo. Yo soy el Tío Jaguar. Únete a los grupos. Te espero ahí. Y cualquier cosa, pues vamos a estar comentando, ¿va? Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!